¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de colores! ¡Huevo azul! ¡Huevo azul! ¡Huevo azul! ¡Huevo! ¡Huevo azul! ¡Huevo azul! ¡Bien! ¡Mono morado! ¡Oh! ¡Mona Naranja! ¡Mona rosa! ¡Mona rosa! ¡Mona rosa! ¡Mona rosa! ¡Mona amarillo! ¡Mona rosa! ¡Mona rosa! ¡Naranja! ¡Morado! ¡Azul! ¡Sí! 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 ¡Yay! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Sí! ¡Sí! ¡Huevo azul! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Es hora de jugar! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos, pequeño! ¡Entren! ¡Azul! ¡Aquí están los huevos sorpresa! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Están preparados para abrir los huevos sorpresa de uno en uno? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¿Abrimos el huevo morado? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a abrir el huevo rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un gallo! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo negro! ¡Negro! ¡Genial! ¡Vamos a abrir el huevo negro! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Vamos a abrir el huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una gallina! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Abramos el huevo naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo amarillo! ¡A mí! 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 ¿Quieren ver lo que hay dentro? ¡Abramos el huevo amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pollito! ¡Bien! ¡Abrir! ¡Bien! ¿Quieren saber lo que hay dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Abramos del huevo azul! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡A ver! ¿Qué esconde el huevo? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pato! ¡Bien! ¡Y ahora, juguemos con los animales! ¿Cómo hace el gallo? ¡¿Qué quiere aquí?! Ahí viene el lubilú Ahí viene el lubilá Ahí viene el lubilú El sábado hay que bailar Tu mano derecha aquí Tu mano derecha allá Agítala así, asá Volteate sin parar Ahí viene el lubilú Ahí viene el lubilá Ahí viene el lubilú Es sábado hay que bailar ¿Cómo hace la gallina? ¡Coco, co, co, co! La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Cómo hace el pollito? Pío, 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 pío Pío, pío, pío Soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán No griev chico No antibiotic No Jelly No Nada Estamos Un Al 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 ¡Gracias!